Pide lo que quieras, pero no me pidas la vida Pide lo que quieras, pero no me pidas mis sueños Pide lo que quieras, pero no me pidas remedios Pide lo que quieras, pero no me pidas dinero Pide lo que quieras, pero no me pidas milagros Pide lo que quieras, pero no me pidas locuras Pide lo que quieras, pero no me pidas Absurdos Pide lo que quieras, pero no me pidas Que me aburro Todo puede ser, todo puede ser Todo puede ser, todo puede ser No vas a perder, no vas a perder Todo puede ser, todo puede ser Todo puede ser, no vas a perder Pideme que te ame y te amo, lo juro Pideme que te bese y te beso, seguro Pideme más caricias y las tienes, seguro Pideme que me calme y me calme, seguro Pideme que te ataque y te ataco, seguro Pideme que te abrace y te abrazo, seguro Pideme que me vaya y me marcho, seguro Pideme que me quede y me quedo, seguro Todo puede ser, todo puede ser Todo puede ser, todo puede ser No vas a perder Todo puede ser, todo puede ser Todo puede ser, todo puede ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pídeme que te bese y te beso, seguro. Pídeme más caricias y las tienes, seguro. Pídeme que me calme y me calmo, seguro. Pídeme que te ataque y te ataco, seguro. Pídeme que te abrace y te abrazo, seguro. Pídeme que me vaya y me marcho, seguro. Pídeme que me quede y me quedo, seguro. Pídeme que te abrace y te abrace y te abrace y te abrace y te abrace. Gracias por ver el video.